de la comodidad de su casa. Estamos de regreso con la información, gracias por preferirnos, como siempre, desde la comodidad de su casa, reciba un fuerte abrazo. Vamos a hablar de lo que está pasando en nuestro país, esta vez se trata de esos acuerdos, esas negociaciones que siguen entre transportistas y autoridades municipales. ¿Cuáles son los avances? Nuestro periodista Samuel Orozco nos da a conocer detalle con respecto a esta información. Recordemos que el transporte público también viene siendo parte de las actividades de la reactivación económica. Muchas personas se han visto afectadas desde que inició la pandemia y han perdido sus empleos, pero también se ha convertido en esa necesidad de los guatemaltecos de poder trasladarse de un punto hacia otro. Vamos contigo, Samuel. Buenas noches. Hola, buenas noches, televidentes. Hace pocos minutos finalizó una reunión como parte de la mesa técnica que se lleva a cabo en la municipalidad de Guatemala. Hay varios representantes de diferentes sectores. Hablamos del tema del transporte público, el cual seguramente muchos de los que están escuchando pues tienen interés en saber qué es lo que está ocurriendo, cuándo va a salir, qué pasa con el pasaje. Sin embargo, pues encuentra conmigo Alejandro Soto para que usted nos pueda dar ya los detalles preliminares y lo que se pueda conocer públicamente, por supuesto, de qué es lo que está pasando en esa mesa, en qué fase estamos. Bueno, yo creo que en este momento lo que nos surgía era llegar a unos temas medios en consenso con la municipalidad de Guatemala sobre las acciones a tomar en el corto plazo. Ya llegamos a unos consensos, los cuales se van a plantear en este momento al ministro de finanzas y luego posteriormente llegarán al congreso para su aprobación. La mesa técnica sigue en funcionamiento, no ha terminado, simplemente digamos a estos consensos que en este momento creemos prudentes establecerlos y generar las peticiones y pues bueno, todo el tema de del transporte y de cómo se estará efectuando la apertura, pues ya lo tendremos que ver en las instancias siguientes. Una pregunta muy importante, el tema del costo del pasaje, qué va a pasar con esto, hay o no hay alza o qué está pasando en esto. Pues definitivamente eso fue parte de lo que se abordó en este momento, hay un consenso y una propuesta que vamos a llegar sobre una subvención que estará llegando ahorita al ministro de finanzas, como te repito, el tema de adelantar esto es que todavía falta camino por recorrer, entonces preferimos nosotros llegar a cuando ya tengamos algo concreto, comunicárselo a la población. Lo que sí se puede establecer entonces que sí han llegado algunos acuerdos en esta mesa y de aquí es donde va a salir una sola voz y si pudiéramos hacer hablar aquí. Pensemos que aquí sale una propuesta unificada en algún momento, entonces bueno, la mesa sí abierta, hay cosas en las que diferimos, pero en las cosas en las que concordamos se llevarán en la propuesta inmediatamente al ministro de finanzas. Muchas gracias. Edwin Amaya, Azopagua, ¿qué espera la población entonces básicamente de lo que ustedes están haciendo, los representantes del transporte? Bueno, la población obviamente tiene la necesidad ya del transporte público urbano en la ciudad de Guatemala y esta mesa de diálogo pues es para nosotros bastante satisfactoria porque se están llegando a acuerdos que nunca antes se habían dado, toda vez de que tanto el gobierno central como la municipalidad de Guatemala están a bien de tener empatía con el usuario y nosotros a prestar el servicio, toda vez hay las condiciones necesarias para poderlo hacer. Derechos humanos aquí a través de la Defensoría de Usuarios de Transporte Público, pues ¿cuál es la opinión ya que se merece en qué participa? En el lugar está verificando todo lo que se está platicando en esta mesa técnica, contribuyendo en dos temas, uno el tema de reactivación económica y obviamente del transporte colectivo en función del tema de la crisis de la COVID-19, el proceso de protocolo, cumplimiento del protocolo de bioseguridad, la otra el tema que el impacto de la tarifa que se establezca no sea dura para la población guatemalteca, en este caso se está hablando de una subvención que el Estado de Guatemala tendría que aportar en el tema de la crisis durante la crisis de la COVID-19 y será un proceso en cuanto ahorita que corresponderá al orden ejecutivo tomar la siguiente decisión o el siguiente paso de incluir en el presupuesto los posibles las subvenciones y la otra el Congreso de la República que tendrá pues a bien que discutir este tema y aprobarlo en lo más pronto posible ya que hay una necesidad sentida de la población y la otra la mejora del servicio de transporte, pero eso va en las siguientes fases de la mesa técnica. Correcto, muchísimas gracias, entonces hemos escuchado en voz de los representantes de los que están precisamente en esa mesa técnica en la municipalidad de Guatemala. Soy Samuel Orozco, regreso al estudio principal. Así es, Samuel, muchísimas gracias, acuerdos satisfactorios de lo que han dado a conocer en esta mesa de diálogo que se ha llevado a cabo precisamente entre autoridades y transportistas.